Música Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en una emisión más de Mi Ciudad en Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez, acompáñame a conocer lo más importante ocurrido en Tepatitlán y en sus delegaciones. El día de hoy nos encontramos en la realización de la obra Centro Barrial Colonia del Carmen, mismo que cuenta con una inversión de 9 millones de pesos que serán utilizados para la colocación de luminarias, bancas, cestos de basura y banquetas de concreto. Para el inicio tenemos la sección titulada Conoce a tu Servidor. El día de hoy toca el turno la dependencia de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Soy Juan Carlos Mora y estoy en la dependencia de Obras Públicas. Hoy estamos apoyando a la secundaria aquí de Ojos de Agua en ampliar banquetas. Ahora hay niños y niños capacitados y es para apoyar a ellos. Nos batallan en nuestros pasos, al baño y al salón, y en la escuela en general. Os digo que está bien apoyar a toda la gente, no nomás a los que sí podemos caminar. Desde que me levanto, me levanto yo temprano, desde las 6. Tomo un café y luego ya trago trabajo. Ya trabajamos de 8 a 4. Ya en nuestros cursos ya depende de lo que nos manden los arquitectos e ingenieros. Depende de la obra. Ahorita estamos en la escuela, a veces trabajamos en oficinas, a veces en puentes. Depende de lo que se ocupe. Pues me gusta el trabajo este porque es tienda de todo. Trabajo pesado y trabajo liviano. Pues el vivir sea con los compañeros. A veces vive uno más con ellos que con la familia. Convivimos. ¿Se puede decir que tiene? Sí, mucha amistad, o sea, compañerismo, amistad con ellos. Carrillas sobre todo, pero no dejamos de trabajar por los checarrillos. Entre algures y todo eso, pues vamos al baño. Soy Juan Carlos Mora, y trabajo en las dependencias de obras públicas. Y estamos trabajando para seguir el pueblo, más que nada. Hoy estamos hasta secundaria, a ojos de agua. Personas como Juan Carlos Mora de Obras Públicas, se encargan con mano de obra de mejorar las condiciones de nuestro municipio. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido. En Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. El Centro Barrial Colonia del Carmen beneficiará a más de 6 mil personas. Incluirá la rehabilitación de las calles 24 y 20 de febrero, además de privada y calle Monte Carmelo. Esta semana ocurrieron grandes acontecimientos en nuestra ciudad. Los invito a ponerse al tanto en las breves de la semana. Reconocemos la labor de los trabajadores de Correos de México en Tepatitlán. Con un desayuno donde el doctor Hugo Bravo convivió con los integrantes y jubilados de las oficinas postales. En el evento se reconoció su arduo trabajo y experiencia en esta noble labor. Durante casi tres décadas, vecinos de la colonia Popotes padecieron la falta de alumbrado y calles en buen estado. A través de la jefatura de Ramo 20 y 33, construyeron e inauguraron dos obras. Una de ellas consistió en la colocación de 30 postes y 60 lámparas antivandálicas, que brindarán seguridad a la zona. Además, se realizó el empedrado de las calles Los Pinos, San Pablo y la lateral poniente y oriente de la carretera Yagualica. Beneficiando a más de 2.000 ciudadanos y automovilistas. Del 24 al 26 de noviembre se realizó de manera exitosa la Expo Nochebuena 2016 y la Gran Feria de la Piñata en la Plaza de Armas. El evento reunió comerciantes que ofrecieron productos navideños, además de artesanías elaboradas a base de material reciclado y de madera. Comprometidos en llegar a todas las escuelas de Tepatitlán y sus delegaciones, el programa Pasos por la Educación sigue en movimiento. Esta semana visitamos las escuelas primarias 5 de Mayo, López Cotilla y René Nucamendi Sánchez, así como la Escuela Secundaria Forania 26. Nos encontramos con vecinos de la Colonia del Carmen para que nos platiquen un poquito sobre su opinión acerca de esta hora. Pues yo opino que va a estar muy bien porque antes había calles de empedrado, ahora vamos a pasar por las calles va a estar mejor. Y van a poner más luces en la noche, se va a ver mejor. Muy bien, así es. ¿Y a ti qué te parece? Yo opino que va a estar muy bien para cuando pasemos en la noche, como van a poner más luz, vamos a estar más seguros. Excelente. Pues que va a estar bien porque así vamos a evitar unos accidentes porque van a empavimentar la calle. Nada más. Bueno, estos son solamente algunos de los beneficios que observan los vecinos de esta colonia. Vamos a conocer también algunos eventos que van a estar ocurriendo esta semana en la ciudad. El martes 29 de noviembre, Ballet Clásico de Belop, Academia Zapatillas Rosas, en Casa de la Cultura, al punto de las 20 horas. El 30 de noviembre, a partir de las 18 hasta las 21 horas, se realizará el Maratón de Poesía, como parte del Festival Cultural y de Ciudades Hermanas, en el Foro Cultural, frente a Palacio Municipal. El 1 de diciembre, magna presentación de la Banda Municipal de Tepatitlán, de 19.30 a 22 horas, en Foro Cultural. El domingo 4 de diciembre, se tendrá una gala con la participación de María Chisol, de América, y exhibición de reinas en traje típico, al punto de las 20 horas, en el Foro Cultural. Para más información, consulte nuestras redes sociales y el programa del Festival Vivir las Artes. Es turno de nuestra sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos algún rincón o tradición de la Perla de los Altos. Sigamos hablando un poco más de lo que nos ofrece el poblado de Pegueros, una de nuestras seis delegaciones que conforman el municipio de Tepatitlán, mismo que se encuentra en los límites con Valle de Guadalupe. Entre las actividades primordiales de los habitantes de Pegueros, se destaca la avicultura, la ganadería y la porcicultura. Asimismo, en los últimos años se han instalado algunas fábricas que representan una importante fuente de empleo e ingreso para el mismo poblado. Cabe mencionar que las fuentes de empleo dan trabajo a la mayoría de los peguerenses, pero también hay una gran mayoría de los nacidos en esta tierra que por costumbre, herencia familiar o en busca de una mejor oportunidad, viajan al país vecino del norte, donde se dice que hay más peguerenses en Estados Unidos que en el mismo Pegueros. Muchos de estos hijos ausentes regresan cada año a disfrutar de los nueve días de fiestas dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, mismos que son acompañados con grandes actividades como el teatro del pueblo, certamen de belleza, charreadas, eventos deportivos y peregrinaciones que se llenan de música y color, acompañados por las costumbres y tradiciones de los peguerenses, opción sana para el esparcimiento de las familias. Pegueros cuenta con un clima agradable casi todo el año, excepto en el invierno que es un poco frío debido a la altura en la que se encuentra sobre el nivel del mar, pero la calidad y amabilidad de sus habitantes hacen que sea visitado cualquier mes del año. Pegueros cuenta con mujeres y hombres emprendedores y tenaces que aprecian y valoran su trabajo y que tienen un amor ferviente por su tierra. Pegueros ha visto crecer a hombres sobresalientes en el mundo deportivo del béisbol, político, social y personalidades del mundo artístico. Cuando vengas a Tepatitlán, no olvides de visitar esta gran delegación de pegueros y disfrutar al caminar por sus calles limpias que nos llevan a puntos turísticos como la Capilla de la Armita, el Panteón Viejo, sus majestuosos portales, la Presa de Galo, su lienzo charro y el campo de béisbol, mismo que ha sido sede de eventos de talla nacional. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepo! Nos encontramos con María del Carmen Pérez, ella es vecina de esta colonia, para que nos platique un poquito sobre su perspectiva y los beneficios que trae a la realización de esta obra. No, pues me parece muy bien que arreglen esas calles porque ya están muy deterioradas y me da gusto pues que ya se fijen en esta colonia para que estén arreglando ya lo que hace falta aquí. Excelente. Ahora es turno de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Recuerda que para participar, lo único que debes de hacer es enviarnos tu fotografía, seguida del nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección micidadenmovimiento.com o si lo prefieres, puedes utilizar las redes sociales con el hashtag ¡vamos a Tepa! Y bien, hemos llegado a la parte final de este programa. Recuerda dejar tus comentarios y tus opiniones en nuestras redes sociales. No olvides compartir. Mi nombre es Selena Núñez. Nos veremos en la siguiente emisión el lunes 5 de diciembre a las 7 de la noche. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán.